Eso, lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna nunca lo cantó Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que deje cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me juego Fue maravilloso Lo que te rompe Lo que te rompe Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que deje cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me juego Nosotros te rompe Oh tu vienes sombrant Sí, aquí va Gracias por ver el video